Música ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡El medio más arriba! ¡El medio más arriba, Gabriel! ¡Vamos, Mauricio! ¡Limpie! 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 ¡Eso! ¡Limpie! 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 ¡Ya! 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 ¡Limpie! ¡Pasate! ¡Pasate! ¡Qué notable! Tocá! ¡Tocá! ¡Limpie! Atrás tenía el pase ¡Ya! ¡T 열�édou! ¡Lipie! 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 ¡Venimos! ¡Eso! ¡Ya! ¡Dale, Bucín! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! 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 ¡Lipie! 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 ¡Dale! Gracias por ver el video. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? ¡Bumba! ¡Bien, Agu! 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 Gaby, dale para adelante No te quedes atrás Ya Gaby, ya Gaby Dale Ya Guti, ya Guti Ahora sí, chavales Escúchame de mano Ya no, ascúchame de mano Ahora, bueno, os apete ¡Un saludo, un saludo, un saludo! Eso Allá está la noche Le preguntaré si está animado si Aquella pedal es nuestro Aquí está allá Ayer está la pelada Chavales, larga ¡Larga, larga! ¡No, sí, no! ¡Ahí, Gaby, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, pica! ¡Eso! ¡Siguiste, seguiste, seguiste! ¡Ya, larga! ¡Eso! ¡Mano! ¡Pica! ¡Sucha! ¡Ya, gustís! ¡Está bien! ¡Adiós, en la puerta! ¡Vuelga! 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 ¡Está mal, ya! ¡Está mal, ya! ¡Está mal, ya! ¡Está mal, ya! ¡Ah, está mal! ¡No, libera, ya! ¡No, libera! ¡No, libera, ya! ¡No pica! ¡Ahí, es! ¡Ey! 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 ¡Jaby! 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 ¡Aca! ¡Aca te quiero! ¡Viene Agustín! ¡Viene Agustín! ¡Eso! ¡Ven! ¡Eso! ¡Fabricio! ¡Ya, ya! ¡Ven! ¡Ya, venga! ¡Gambiala! ¡Dale, autero! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, venga, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, venga! Paradito, 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 paradito ¡Esto! Ahí, adelante la pelota, adelante la pelota ¡Ya, Fabricio! ¡Fabricio! ¡Bien, bien, eso! ¡Ya, la corta! ¡Fuey! 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 ¡Vale, acá! ¡Acá! ¡Javi! 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 ¡Abriel! ¡Dale, dale, dale! y y y y y y y ¡Aca! ¡Ya! ¡Gaby! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te metiste en el área! ¡Ya! ¡Gaby, ya tienes que estar ahí, en el área! ¡Bocala! ¡Bomba! ¡Gol! ¡Vamos, carajos! ¡Gol! ¡Ya! ¡Seguimos! ¡Gaby! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Saca la defensa! ¡Saca! 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 ¡Aguín, Agustín! ¡Bien! Adelante la pelota No dejamos jugar Eso Rubén Rubén Ey, del pillo Agarrá uno acá, mirá Tienes tres Adelante Salimos No, no, no Saque Saque Ya, va Salimos Rubén Javi No te metas Salí Bien, perdón Bien, perdón Eh, bien, perdón Bien, perdón ¿Eh? Bien, perdón Acá Acá No, perdón Ah O No, perdón No, perdón no, fue el corner no, fue el final ¿Entendai? ¿Ya estuve el sábado? no sé cuánto quiero ается a . , Es por nombre . Te da quiero lo que No, 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 no. s pero ah el en el Dale Vení rápido No sabe que Pero no es planchado Vení, vení Vení, vení No, 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 no No, 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 no Dale Y me conocen todos Vamos Ya, salimos Ya, metete ahí, entre los, ahí Adelante los, adelante los Ya Rube, rube, toda, toda Te fuiste Ya, ya, te voy a correr Ya, medio, ya Acero, acero Acero Pumba Bien, bien, bien Ah, espalda, espalda Yo voy, yo voy Eso, ya, de una Que bien Gol Ya, ahí Gaby, esa es tuya Yo voy, yo voy Tranquilo Tranquilo, tranquilo Fua, pulga Y eso Ya está Eso Abrí, chavales Ya, Gaby Pedila Fabricio Parahito, parahito Una ¿Verdad Covete Venga Se acabo Va, va, sacá Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Se fuiste, se fuiste, se fuiste Por pelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltamos! ¡Eso, Agustín! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, Gaby, bien, Gaby, bien. ¡Uy, va! ¡Está adelantado! ¡Ese! 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 ¡Ese quién? ¡Ese! ¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Contrate, Gaby! ¡Y Joel! ¡Eso! ¡Ese cuerpo! ¡Eso! Bien, Gaby, dale. ¡Vaya la marca, Gaby! ¡Gaby! ¡Dale! ¡Cuerpo! 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 ¡Bravo! ¡Ese, Agustín! ¡Ese, Gaby! ¡Gaby, poniste adelante! ¡Ahí! ¡Llarga! ¡Contra la niña lo pasa! ¡Contra la niña! ¡Sabe! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! 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 ¡Bomba! ¡Brazo! ¡Bomba! ¡Brazo! ¡Ahora! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Aaí, venga! ¡Ya, venga! ¡Ya, venga! Javale, abri chavale, abri, abri Andate, 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 andate Ahora, eso Javale, abri Javale, abri Javale, abri espectacular, espectacular hey, fuga, fuga fuga Gaby fuga Gaby pelota, pelota 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 otra pelota activa agarra esa, agarra esa pelota 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 hey Gaby fuga, fuga un poquito mas, un poquito mas hey, Agustiz agustiz chamejo Mauricio que c ¡Salvo, salvo, salvo, salvo! ¡Dale, que se le acerca! ¡Dale! ¡Dale, tranquilo, tranquilo! ¡Cuidá! ¡Va, va, va! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Aquí la hará! ¡Vení, vení! ¡Vení otra vez! ¡Vení otra vez! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Al medio! ¡Otra! ¡Brazo! ¡Bol! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Spectacular! ¡Bien, Rancaro! ¡Bien todo! ¡Hey! ¡Vulga! ¡Vulga! ¡Cero a cero! ¡Cero a cero! ¡Cero a cero! ¡Vulga! ¡Vulga! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Salimos! ¡Pulga! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡No pica! ¡Dale! ¡Ya! 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 ¡Rubel! ¡Rubel! ¡Aquilo! 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 ¡Rubel! ¡Hasta ahí! ¡Ey! ¡Rubel! ¡Rubel! ¡Va a agarrar uno! ¡Atrás tiene otro! ¡Rubel! ¡Agustín! ¡No! ¡No viene! ¡Aquilo! 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 ¡Atrás! ¡Agustín! ¡Atrás! ¡Sí! ¡En No, no, mandamela a mi ¿Me tenés? Dime que la bici es de mi mexica No, no, no No, una cosa que se me hagan El chico Cuando parte Ah, él está en los ¿Entendés? El otro pega allí No, ¿entendés? Cuando pega en el palo Lo va a agarrar, él está ahí Está agarrando y está acá ahí Él la tenía que haber dejado ¿Entendés? Si le pateaba, que pego en el palo ¿Entendés? Está agarrando y está ¡Eh! ¡Siento más! ¡Ya, Fabricio! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Abro! 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Panero! ¡Adiós! ¡Esos, Jack! ¡Aquida! ¡Fuera, fuera! Aqui fue una de mis hijos Teniendo estos curiosos Os vamos ahora ¿Dónde estamos? ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí, fam! ¡Sí, fam! ¡Sí, venja! ¡Ahora! ¡Ya tiraste, venja! ¡Acelo, acelo! ¡Acelo, baby! ¡Acelo ahí, dale! ¡Apujate! 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 ¡No pico! ¡Sale! ¡Ya deja! ¡Mira la deja! ¡Proubate ahí! ¡Prouba! ¡Ah, corremos! ¡Dale, que es tuya, es el mío, colores! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Liga! ¡Ya, tabale! ¡Ya! ¡Ya, beca! ¡La mitad de la cancha ahí! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Un poquito más arriba, que el rádico! ¡Un poquito más arriba! ¡Llevo por acá, hijo! ¡Llevo! ¡Ya! ¡Llevo! ¡Sale, abro, que es tuya esa! ¡Una! ¡Acelo! ¡Alvado, alvado, alvado! ¡Un poquito más arriba! ¡Al medio! ¡Una, cura! ¡Bueno que salió el sol! ¡Acelo! 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Llabo! ¡Rebote! ¡Corre! ¡Gall! ¡Gall! ¡Llabo, desde atrás! Rodrigo Cardoso 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 Rodrigo Cardoso